Aquí tenemos a los Furnaris, aquí tenemos a Andrew Furnaris, la familia Furnaris, a los que no sepan son mitad dominicanos, la familia Dominicana. Lincoln, el director. Cuéntense bien y que se yo, en la página, siempre, yo soy medio hit en eso, pero siempre pasa. Y esto siempre lo pueden a chiste, fíjale con las drogas, hermano. No lo pueden a chiste, pero en serio. Si estás borracho, pasa la llave, esto, te hagan mucha música a todo mundo. Y aunque sea compadito y gorita. Los dos quedó con más regañas en el disco. ¿Qué dice él? ¡Lan! ¡Ravi! ¡Lan! ¡Mana! ¡Tú sabes!